Si tu plan era perderme Te felicito lo has logrado Porque ya no vas a verme A eso de extrañarme mejor vete acostumbrando No la vas a tener fácil Aunque disfraces tu tristeza Tu corazón es tan frágil Te doy unos días pa' que me pidas que vuelva Te darán ganas de verme Buscarás cualquier pretexto Te va a pasar por la mente Cuando te comía besos Si tu piel va a pedir más Pero ya estaré muy lejos Cuando quieras regresar Ya no va a ser tu momento Mejor tómate un respiro Pa' que pienses bien las cosas No preguntes si aún te amo La respuesta se me nota Sabía que tenía razón Ese orgullo es mal amigo Tú pidiéndome perdón La verdad no lo imagino Si querías perder mi amor Ya vas por muy buen camino Y sigue le echando ganas mija Al cabo Ya no hay vuelta de boca chiquitita Los recoguitos hoy ya Te darán ganas de verme Buscarás cualquier pretexto Te va a pasar por la mente Cuando te comía besos Si tu piel va a pedir más Pero ya estaré muy lejos Cuando quieras regresar Ya no va a ser tu momento Mejor tómate un respiro Pa' que pienses bien las cosas No preguntes si aún te amo La respuesta se me nota Sabía que tenía razón Ese orgullo es mal amigo Tú pidiéndome perdón La verdad no lo imagino Si querías perder mi amor Ya vas por muy buen camino Si querías perder mi amor Te darán ganas mija Si querías perder mi amor Gracias.